El quirófano móvil se hizo presente en el SIC de Avellaneda y Colón, realizando castraciones gratuitas. También anunciaron que este sábado se realizará vacunación antirrábica en distintos puntos de la ciudad. Juan Carlos Tocali brindó los detalles. Bueno, nos encontramos acá en el SIC de Avellaneda y Colón, con el quirófano móvil, como lo hacemos habitualmente los días martes y jueves. Bueno, con buena concurrencia, hoy se han dado alrededor de 43 turnos, si no me equivoco, y bueno, la gente está respondiendo. Justamente apuntamos a eso, a que la gente realmente haga uso de este servicio que tiene de castración masiva y gratuita. Sobre todo porque es gratuita y bueno, es una manera de controlar también la reproducción y la población de los animales en la calle. Así que le pedimos encarecidamente que tengan responsabilidad, que cuando tienen animales lo hagan esterilizar, ya a partir de los cuatro meses las hembras y los machos cuando le bajan los testículos, que también alrededor de esa edad. Así que esperamos la colaboración de toda la gente de toda la ciudad, porque en realidad esto no se hace de manera de un solo lado. Es decir, si el municipio pone a disposición todas estas infraestructuras para realizar los quirófanos en diferentes barrios, pero bueno, esperamos que la gente tome conciencia. Y bueno, trabajamos también con proteccionistas, así que que nos ayudan, que colaboran. Así que estamos todos en esto y juntos lo vamos a sacar adelante. También quiero comunicarles que el otro sábado, este sábado se va a repetir la vacunación antirrábica, se hizo una el fin de semana pasado. Así que, bueno, también informarle a la gente que concurra con sus animales, por supuesto, munidos de correa y de collar, y con alguien responsable que se puede hacer cargo en el momento de la vacunación. Y bueno, algunos de los puestos son la tía Lala, digamos allá del sur, vecina Lucina, acá en el parque municipal. En el centro, en la plaza también San Martín, en la plaza Belgrano, en el norte. Son algunos de los puntos, de cualquier manera se va a hacer una publicación y se va a difundir esto, pero bueno, le comunicamos a la gente que realmente es necesario que vacunemos contra la rabia. Así que tenemos las vacunas que nos han llegado de provincia, así que hagamos uso de ellas.